Lo poco que tenía fue porque lo gané, no me queda nada hasta que una mujer Y si ha ido de casa, es mi mala racha, me quedo solo otra vez Me estoy acostumbrando a vivir sin ti, ahora yo me siento mucho más feliz Yo tengo dinero, hago lo que quiero, aunque a veces se hace difícil Trate de ver la vida como uno más, con los pies en la tierra dejar de volar Y si hay algo cierto, es que no estoy muerto, que tengo muchas cosas que cobrar Trate de ver la vida como uno más, con los pies en la tierra dejar de volar Y si hay algo cierto, es que no estoy muerto, que tengo muchas cosas que cobrar Ie, ee, 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 e Gracias por ver el video.